No hace falta comer, que ha comido bien Y sigo con gran esfuerzo para cumplir con ustedes Un aplauso, un aplauso Gracias Miguel Muy bien, muchas gracias A mí, a su hermano Jorge Y Néstor, a él Néstor, Néstor Nada más y nada menos 30 personas Y ahora vamos a tratar de empezar el café Jorge y yo el café, le van a dar café Los palmeritos y luego champán Con algo especial Vamos a ver qué sorpresa que tenemos ahí Muchas gracias